¿Cuántos años hace que te dedicas a la danza? Mira, empecé a los 13 años a bailar folclore. Estudié en el Polivalente de Arte acá de Mar del Plata y ya después me empecé a dedicar a la danza jazz y mucho más tarde a la danza contemporánea. En este momento la danza, a través de formatos televisivos, tuvo un auge tremendo, incluso abarcando distintas edades ya. Sí, sí, sí. Chicos hoy se vuelcan mucho desde chiquitos, ¿no? Sí, ni hablar. La aparición de estos programas, uno he trabajado en tres ocasiones bailando como coach, acercó a mucha gente de diversas edades y la verdad fue un avance bastante grande, sobre todo para los que trabajamos de forma privada, ¿no? En estudios privados, creció mucho la actividad. Gracias a eso está buenísimo el paso. Sabemos que vos sos docente, aquí trabajás en el Instituto de Ana y Ramos, pero me gustaría saber cuál de tantos estilos que se enseñan te gusta más a vos. Mirá, yo me dedico al jazz, ¿no? El jazz igual tiene varias ramas, ¿no? Uno conoce más por ahí lo de las comedias musicales, ¿no? Los shows, uno ve bailarinas de Madonna, ¿no? Son bailarinas de danza jazz. También yo me estoy dedicando un poquito más al jazz contemporáneo, que son fusiones de técnicas de danza contemporánea con las técnicas de danza jazz. Estudié en Buenos Aires mucho tiempo con mis maestros, tenían esa línea. Pero bueno, uno también ha bailado folclore, tango, salsa, ¿no? Multifacéticos. Bruno, ustedes cuando plantean un espectáculo sobre el escenario, hoy se incorporan muchos efectos teatrales, visuales, multimediales. Ahora estás preparando uno para esta noche, ¿verdad? Estamos esta noche a las 21.30 por Chacabuco, el 14 de julio con Cabareta Argentino. Vamos a estar con Karina Levine, Ana Juárez, es una producción de Belén Rivero, es un espectáculo de tango, ¿no? Con algunos toques de cabaret.